Hola Coffee Lovers, mi nombre es Vanessa Fabián, soy barista profesional y capacitadora de aquí en Azcavo. Hoy vamos a aprender a preparar la media de café, que es un filtro de tela. ¡Comencemos! Entonces, vamos a empezar con los materiales que vamos a usar. Tengo aquí un filtro de tela que compré en el mercado, que es muy fácil de encontrar. También necesitamos una taza donde cae nuestro café. Tengo café recién molido, que compré también y recién tostado. Tengo agua aquí de filtro, es muy importante que tengan agua muy muy limpia para poder preparar su café. Y si no puedes conseguir este filtro, no hay ningún problema. Simplemente puedes tirar el colador de tu casa y un filtro de tela, un pedazo de tela, pero bien limpio. Recuerda de hervir por 10 minutos, para que le tengas un sabor más agradable. Entonces, comencemos. Voy a utilizar 3 cucharas de café, por alrededor de 200 mililitros, que es la capacidad de tu taza. Si lo deseas más cargado, no hay ningún problema. Yo voy a usar 3. Tal vez tú desees usar más o usar menos. No hay ningún problema. La molienda de mi café está en media fina. La necesito así porque este filtro hace que el agua tenga un ritmo más rápido. Así que necesito una partícula más fina. Entonces, tengo acá yo el filtro y voy a echar mis 3 cucharadas de café que acabo de moler. Ya saben que son cucharas soperas. Tengo exactamente ya 3 cucharas de café. Miren, como este es como un conito, voy a vertir el agua lentamente. Mi agua está alrededor de 90, 92 grados centígrados, que es la temperatura ideal para trabajar en este tipo de filtro de tela. Entonces, comencemos. Voy a empapar todo para que el agua pueda ir pasando a través de las partículas. Este paso se llama humectación o preinfusión. Ya saben que es muy importante tener un sabor caseo, pero a la vez tratar de prepararlo profesionalmente y con técnica. Así vas a lograr mejorar y realzar el sabor de tu café. Entonces, sigo virtiendo el agua y va a ir filtrándose a través de mi tela. ¿Ven cómo va cayendo el cafecito? Ahí está filtrando. Hasta que termine de filtrar todo nuestro cafecito. Esto te va a tomar alrededor de 3 a 4 minutos, más o menos. Y ya está. Miren. Este es el resultado. Un café muy aromático, balanceado, a su vez media, no las achocolatadas y bastante concentrado. Bueno, Coffee Lovers, eso ha sido todo por el día de hoy. No olviden suscribirse a nuestras redes como arroba Azcaso Perú. Y recuerden que tenemos asesorías y capacitaciones en marismo profesional y también los cursos online. Nos vemos.